Me regalaron el Into the Pit Me contactaron por correo y me dijeron ¿Quieres jugarlo? Para mostrarlo en tu comunidad Y yo, claro, y me acompaña Galaxy Star Buenas gente, aquí para sacarme de miedo Este juego está inspirado, si no mal recuerdo En el libro que era Finds of Freddy's Into the Pit Mándale caña Dificultad, experiencia equilibrada Narrativa, narrativa Soy un poco pussy Prólogo, consejo, puedes atravesar puertas automáticamente No me dejó leer ¿No puede suceder algo interesante por aquí una vez? Oswald, es hora de irnos Oswald ¿No hay algún otro lugar al que pueda ir? La pizza estuvo buena las primeras cuantas veces Pero realmente quiero hacer algo nuevo Ok, creo que es el hijo Ay, vamos Os Jeff, no puede ser el peor lugar para pasar el rato Lo siento hijo Sé que la única opción de diversión para los niños No debería ser rondar una pizzería en mal estado Pero Jeff es todo lo que tenemos Eso es todo lo que podemos pagar Hostia Somos pobres mijo Todo en esta ciudad está muerto o muriendo Y no se sabe que será lo próximo a encerrar ¿Por qué no podemos ir a la ciudad siguiente donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están allí No puede ser tan difícil para la abuelita viajar unos pocos kilómetros Bueno, a menos que sus frágiles huesos se fortalezcan de la noche a la mañana Mudarnos no es una opción Somos barrio pobre lamentablemente No podemos simplemente envolver a la abuela en plástico de burbujas Incluso con la gran resistencia del plástico de burbujas Ella sigue siendo demasiado frágil Y eso no va a cambiar Hablando de cosas que no cambian Apostaría a que el zarigüeya todavía está en la esquina junto al semáforo El zarigüeya El ladrón ahí Ah, sí, hagamos un trato Si ese animal sigue estando allí Te daré un dólar extra para otra remanada en Jeff Ok Uy, ostras ¿Todavía estás? Todavía muerto Las cosas se mejorarán Bueno, ya no pueden esperar más ¡Así se habla! Oh, monólogo del padre ¿Qué clase de padre soy yo? Si no puedo serlo feliz Y mucho menos profesional de algo más que una pizza para comer Lo siento por cómo salieron las cosas, Oswald Bueno, otra vez tarde, papá ¿Te acuerdas cuando este era el lugar donde está? Hostias, es la madre Por supuesto Sí, 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 dale, dale Por supuesto Mi padre me trajeron aquí todo el tiempo Todavía recuerdo jugar en el pozo de bolas y contraer tiñas Un poco de bolas Un pozo de bolas secreto, eh Mira ¿Estará acá el pozo de bolas? ¡Hostias! ¡Ey! Eso realmente existe ¿Qué haría papá si me escondo y desaparezco por un ratito? Quizás eso le dé una lección Para que no me deje en un lugar tan siniestro todo el día Ese sonidito no me acuerdo ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si me voy? ¿Qué tal si...? Eso no es el pelotudo Vamos a ir ¡Ay, guchito! ¡Madre! Me hicimos que era una araña ¡Claro! Sigamos siendo Este es un juego de miedo de animatrón Y cuando me puedes tirar una araña del... ¡Aaah! Espero no contagiarme de conjuntivitis ¡Oh, logro! Salta al pozo ¿Qué? Uy, ¿todas estas güeyes? ¿Qué demonio? Mi niño... No mames ¡Papá dice que vamos al cine más tarde! ¡Oh, por Dios! ¡Son los animatrónicos! ¡Bonnie es el mejor! ¿Crees que acepta peticiones? Un oso pardo Un ojo Un conejo morado Y una especie de chica pájaro Es peluznante Pero parece que a todos les gusta ¡Mira! Hay muchos niños ¡Eh, chabón! ¡Genial ropa! Nunca antes había visto una combinación así ¡Ah, gracias! Me llamo Mike Ese es Chip ¿Tienes el nombre, chavo? Soy Oswald Oswald ¡Como el mago! ¿El mago? ¡El mago de Oz! ¡Oh, sí! La he visto una vez Mi padre me llama Oz Supongo que ahí sacaron el nombre Chip, amigo Estás estresando al novato Déjalo divertirse mientras se acomoda ¿Qué tal si jugamos al tuta en su lugar? Tuta suena como albur ¡Oh, sí! Eso nos dará la oportunidad De mostrarle a Oz todo el lugar ¡Genial! Yo seré el primer El primero Prepárense para correr ¡Hostia! ¡Ostras! Freddy ¡Oh! Un traje vacío Apuesto a que nunca revisarían allí ¡Oh, no! Junio de 1985 Es justo como aquella película Escucho pasos Es mejor esconderme No, por ahí no, compadre ¡Uf! Esconderme rápido, ok No me haya oído ¡Ah, verga! Perdona, perdona, perdona Ok ¡Ja! Buen intento Pero puedo irte, Chip ¿Cómo sea? ¿Todavía no se ha encontrado a Oz? No, está quieto No como tú Bueno, pinche cuatro ojos Tal vez se lo encuentre primero Y yo ahí en el traje ¡Ah! 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 ¡Ja! Nunca me encontrarán ¡Hola, verga! ¡Oh, wey! Ahora sí, encuéntrenme ¡What the fuck! Manténlo, manténlo, manténlo ¡Hostia! Tengo que mantener Pulsar el botón Para mantener la respiración ¡Qué demonios fue eso! Me alegra que no me haya visto Probablemente no debería estar ahí atrás ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! ¡Apuro a pegar a los niños! ¡Carajo! Gritar es inútil Hay demasiada gente chillando ¿Dónde están? Tal vez saben lo que Tal vez saben lo que está pasando ¡Hostias! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir caminando Vamos a ir caminando Vamos a ir caminando Voy corriendo, voy corriendo ¿Y esta puerta? Esta puerta está abierta Hola verga Hola ¿No? ¿Qué tal si no? Está preguntándome que lo siga Tal vez tiene el chip y a Mike No necesito seguir esa cosa Ok ¿Hola? No mames Ok, escuta y me ven No, no te la verba Corre, 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 corre Corre, 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 corre Cállate ahí ¿Se fue? Me tengo que largar aquí Uy, si vuelves al mismo lugar Sí, yo pensé lo mismo Hostia Güey, por algo Por algo puso música ¿Por qué? Tiene que estar ahí cerca ¿Por qué? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ábrete la de sin querer! Miguel, no Pero te va a ver Te va a ver Miguel ¡No! Ábrete la de sin querer ¡Oh, tía! ¿Por qué no pasó la pinche música? Roswell ¿Qué te pasó por la cabeza Con irnos a esa vieja cosa asquerosa? ¿No me escuchaste llamándote? ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Vamos, papá! ¿No te mordió, no? Papá, ¿estás bien? ¡Oh, tío! ¡Vámonos! Vale Recién está mozando ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿A dónde me llevas? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo se suele manejar? ¡Oh, Michi! Yo... Voy a retirarme a mi habitación por la noche, ¿no? Voy a llamar a mi mamá Puede que ella sepa lo que tenga que hacer Papá siempre deja su teléfono celular en casa Apuesto que está en su cuarto Ok, también te puedes esconder en el móvil ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vi su teléfono en la mesita de noche pero primero necesito encontrar la forma de que esa cosa se vaya Tal vez pueda asustarlo con un ruido fuerte ¡Oh, shit! Debo esconderme, ¿ok? ¡Ah! ¡Econdendo! ¡Ok! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Vemos? Ok, perfecto El número de mamá debe estar escrito en algún lugar de la casa ¡Uy! ¿1911? ¡Hostia! ¿A quién vas a llamar? No me digasme Lamentablemente los servicios han sido defendidos en su área debido a motivos de presupuestarios ¡No! Si te tratas de una emergencia por favor llámala con feriados local más cercana Sentimos las molestias que tenga un buen día ¿Y esa puerta? ¡Ay! ¡Córtete, güey! ¡Córtete! ¡No me cagé! ¡No me cagé! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pico, mi nijo! ¡Para que no me vea! ¡Sácate a la verga! ¡Dime la mamá! ¡Respendo! Ok, cinco, cinco, cinco Son cuatro, cinco, seis, ocho, tres Seis, ocho, tres Hola Mamá, mamá, esto es una emergencia Es papá, él es, algo está mal Ok, está bien, ahí enseguida No deprisa Hola, viejo Ve, ver a mamá Hola, mamá Mamá Papá ha sido secuestrado o reemplazado con Secuestrado o reemplazado, es una especie de broma, Oswald Señora, no está viendo que le brían los putos ojos No sé qué te pasa, pero vete a tu habitación y cálmate Tengo que regresar al hospital Pero parece que todo depende de mí Papá debe estar atrapado en el pozo de bolas Pues necesito regresar a Jeff's Vamos a ver el pozo de bolas Como que fue fácil, facilito Y salirse Sí, ¿no? O sea, oh no, ¿cómo voy a poder salir de mi casa? Abro la puerta de mi casa y salgo para afuera Oh, shit Ahora tengo que encontrar a papá Oh, shit ¿Un niño está llorando? Quizá necesite ayuda ¿Cuántos? No lo dame ¿Están un endoesqueleto? Algo me agarró y me metió dentro Parece que este traje va a cerrar de un momento a otro Creo que puedo aflojar los pernos con un desordenador Encontraré uno ¿Destornillador? ¿Dónde carajo vamos a encontrar uno? ¿Y si vas más para allá? Ok Espera, ¿dónde se fueron los otros tres? Ostras Ostras ¿La billetera de papá? Oh, shit Ostras, no, 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 espérate, no No, 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 espera, espera ¿Se va por allá? No creo que pueda salir No, Miguel ¿Epa, qué? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, caballeros Esto ha sido Final Fantasy to the Pit No creo que este sea el final No, es uno de los finales, supongo Gameplay de Final Fantasy to the Pit Hecho hasta llegar a un final Bien Si quieren más finales Con unos 50.000 likes Quizás haga una siguiente parte Tiba 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 Gracias.